Pues vamos a jugar aquí un poquito a la play, a varios juegos y le voy a pegar una paliza a esta chavala. ¿Cómo que no? No, te voy a ganar. Te voy a ganar yo. Vamos a jugar a varios juegos, de aquí a dos minijuegos y luego a otro que cogeré por ahí y luego veréis ahí todo mejor. Ahora, vamos para allá. Este juego consiste en que vas con una apertiva y tienes que darle a la bola a esta, ya está, ya está, ya está. Y llegar al otro lado con la pelota esta. Pero que vas para el lado contrario. Yo es que no sé muy bien cómo se maneja esto todavía. ¡Quieta! ¡No! ¿Cómo era? ¡Ah! ¡Ah! ¡No vale matar! ¡Paliza! ¡Paliza! ¡No vale matar! ¡Paliza! Se está acabando la batería de un mando. ¡Paliza! ¡No vale matar! Oye, ¿y yo dónde estoy? No estás, no estás ido. ¡Ah! 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 O sea, me estás reventando todo el rato. No estás jugando, estás jugando a una paliza. No, no, no. Si juego a pegarte, juego a pegarte. Entonces no te levantarías del suelo. Vamos allá, vamos allá. ¡Ya! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Toma, placaje ahí! ¡Toma! ¡Me cago en...! ¡Ah! ¡Eso no vale! ¡No, no vale matar! ¡Esa por la delante! ¡No vale matar! ¡Ahí va! ¡Vamos! Me he levantado muy rápido. ¿Pero por qué no le da? ¡Pero maldito! Me levantas muy rápido. ¿Será flojo el tío este? No me estoy colidando, eh. ¡Quita! 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 ¡Hala, hala! ¡A dónde voy! ¡Pero vamos a ver! ¡Que esto no es un juego de lucha! Te has metido debajo. ¡Vamos! ¡Hala! ¿Tú qué crees que haces todo el teque, no algo? No, a ese jugamos luego y te mato. ¡Vamos, vamos! ¡No vale! ¡No! Sí, sí, llévatelo, llévatelo para allá, llévatelo para allá. ¡Vamos! ¿Queda poco ya? ¡Vamos! ¡No! ¡Así no vale! ¡No vale con el palo! ¡Ya está! Ya te he dejado mucho... ¡Vamos! Creo que es a dos, ¿no? ¿El mejor de dos o el que haga más en el tiempo? El que haga más. ¡Joder! Con las patadas. ¡Vamooos! ¡Oh! ¡No! ¡Toma! ¡Así cojo algo de ventaja! ¡No vale! ¡Eres un tramposo! Dice, así cojo algo de ventaja. ¡No! ¡Toma! ¡Empate! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! ¡No me llega ninguno! ¡No vale matar! ¡Pero si no lo hago aposta! Mira, mira. Si me voy yo solo para todos lados. ¡Lo mejor de todo es que no sabe jugar! ¡Y eres un cabrón! ¡No sabe jugar pero no hace más que pegarme palizas! ¡Quita! Te voy a meter el bastoncillo este... ¡Fuera! Me has hecho la catapulta. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Pero qué haces! ¡Pero qué haces! ¡Que le tienes que dar tú! ¡No con el palo! ¡Quita! ¡Tú haces trampas! ¡Yo también! ¡Pero qué trampa ni qué trampa! ¡Quita! ¡Me has ganado así antes! ¡Te he ganado íntimamente! ¡No, no mientas! ¡Me has ganado moviendo el palito este! ¡Ah! ¡Quita! ¡Ocho segundos y el empate! ¡No! ¡Quita! ¡Hala! ¡Eso no vale! ¡Con mazos! ¡No, no, no! ¡Con esto no vale que el otro día mataste a...! ¡Noooo! ¡Toma! ¡Eso es la mierda! ¡Esto no vale! O sea, deberías ser siempre... ¡No, no, no! ¡Deberías ser siempre con la bola y no con el mazo que puedes matar la última ronda! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque es un mazo! ¡No, pero no! ¡Te jodes! ¡Te has picado porque me estás matando todo el rato y te he matado yo a ti ahora! ¡Eh! ¡No sé! Este sí que es de pegarse, eh! Tienes que coger una pelota y lanzarla al agua de tu rival y que se hunda. ¡Pero no sabes jugar! ¡No, no! La verdad es que no me acuerdo. La coges, eso sí me acuerdo. ¿Y cómo se cogía? No vale, no... ¡No, no! ¡No! ¡Se coge sola! ¿Ves? Yo la puedo coger, la he cogido. ¡Te estoy dejando ventaja, eh! Podría haber ganado ya... Podría haber ganado ya y encima muerto, me cago en... ¿Y cómo se suelta? Y todo por explicártelo al cuadrado, te lo he dicho al cuadrado. Vamos, vamos. Todo por explicártelo. Voy a ir ganándote ya. En fin. ¿Te vas a morir? ¿Te vas a morir? Que no, que eso es lo que puedes saltar. Ya, pero... Estás en colorines. ¡Hala! ¡Eso no vale! ¿Cómo me has pegado? Al cuadrado, te lo he dicho. ¡No! Ahora sí me has matado. ¿Serás? ¿Serás sucia? ¡Epic Win! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Esto es imposible! ¡No vale! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eso es trampa! ¡No vale! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 ¡Me han matado ahí en el aire solo! ¡Vale! ¡Eso es trampa! ¡Vamos! ¡Out! ¡No! ¡Me has hecho años de corte! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡Ah! ¡Que se le puede dar el patado! ¿Se le puede dar el patado? ¿Está bien? ¿A la pelota? ¡No vale! ¡Eres un sucio! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Este es grande! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Toma! ¡No vale! ¡No me espero! ¡Eres un sucio! ¡Te vas a quedar sin propulsión! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eres un guarro! ¡2-0 ya! ¡No digo nada! ¡Es un guarro! ¡Yo no digo nada! ¡Cogeos alguno! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Oh! ¡Picho verde! ¡Pero el mío no corre! ¡Ni! ¡Corre los dos los dos igual! ¡Asi que no te ponhas a hora de que si uno corre más que otro! ¡No maldita sea! ¿Por qué lo recuperas siempre? ¡Porque soy la leche! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¿Por qué la tiras para donde no es? Quedan 11 segundos y has perdido 2-0 No digo nada No digo nada Tira la campana, no puedes pasar Ya lo sé, pero así gano tiempo Eres un tramposo ¡Sí! Eres un tramposo Bueno, ahora vamos a jugar a uno de fútbol que es como un campo a campo y le voy a agregar una paniza Esta es el desempate porque es el tercer juego y vamos 1-1, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! Esto consiste en pegarle a otras al balón sin sentido o entre nosotros y perder el tiempo ¡No! 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 Pero vamos a ver Ah, equivale a ser portera, ¿no? ¿Qué? Me he puesto ahí de portera ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Pero qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué se pone roja? No sé por qué se pone roja ¡No, vale! ¡No, vale! ¡Eres un tramposo! ¡Me estás dando los rebotes! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un pari! ¡Parizajín! ¡Parizajín! ¡No! ¡Que no me pegues a mí! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡Esto es abuso! ¡No! ¿Por qué no corre? Ah, es que hay que correr con el de abajo, vale Por eso no corría Ya, 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 claro Esa es la justa, bueno, bueno Sí, sí, ahora es remontada Y ese gol de pacotilla que ha metido ahí Ahora es la remontada, chavales Mírale, chirena, te voy a meter ¡Mira! ¡No, vale! ¡Vamooos! ¡No! ¡Vamooos! ¡Es a mía, es a mía! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡Que mala eres! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Venga ya! ¡Trampas, trampas! ¿Qué trampas? ¿Qué dices? ¿No sabes perder? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bah! ¡Hostia, 8-4! Yo creo que no me remontas ya, eh Ni aunque me dejes ¡Uy! ¡No! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Esto no vale! ¡Esto no vale! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Uy! ¡Me pongo! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! 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 ¡Sí! Me da 20 segundos más y te remonto, chaval Una vez más, te muestro que soy mejor que tú Ya lo mostré en el Versus No, no No, no Aquí ahora No vale Sí, 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 sí ¡Vale o vale! ¡No he jugado nunca! ¡No he jugado nunca y tú te vicias! ¿Pero cómo no he jugado nunca? ¡Una vez! ¡Una vez! Es que no jugabas, no jugabas Mentira, mentira ¿A esto? ¡A esto no jugabas de gente! Bueno, hasta aquí ya está todo He mostrado que soy mejor Como siempre soy mejor que ella Es un idioma de mierda Y si os ha gustado, dadle a ese like Os suscribís Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Adiós